Hola que tal amigos de Youtube sean todos bienvenidos un día más a World Game En esta oportunidad les traigo el análisis completo de los jugadores de Chile en el FIFA Ultimate Team de 2016 Como ustedes podrán ya saber se revelaron las medias oficiales de la gran mayoría de los jugadores de oro del FIFA 16 Así que vamos a pasar a analizar a los mejores jugadores de Chile a comparar sus cartas respecto del FIFA 15 y del FIFA 16 Antes de comenzar les quiero agradecer por el apoyo que tuve en el directo del día sábado La verdad que estuvo muy pero muy bien, casi 30 personas en vivo viendo el directo Les quiero mandar un saludo también a Mariano y a Paolo por acompañarme Y también a Cristian Vivanco por haberme cedido su cuenta para jugar con Cristiano Ronaldo Y todos esos jugadores muy buenos Antes de comenzar puedes suscribirte a mi canal y puedes dejar tu like Así que vamos a comenzar con el primer jugador que sería Matías Fernández Que como podrán observar le bajaron en un puntito la media Y va a pasar de jugar de MSO a MC Que yo creo que es un punto que está bastante bien Ya que Matías Fernández este año en la Fiorentina o más bien en la temporada recién pasada Jugó más de volante mixto de MSO que de MSO Y la verdad que lo está haciendo bastante bien en los partidos de la selección También como volante mixto lo está haciendo muy bien Ya pasando a ver un poquito los stats de Matías Fernández Vemos que de ritmo tiene 77 En el FIFA 15 77 Vamos bien hasta ahí Tiro 72 y 72 Pase le subieron dos puntitos de pase Que la verdad está muy bien Dribbling le subieron un punto de dribling Defensa le subieron Vean lo que le subieron en defensa De 39 a 52 Y en físico le subieron 3 puntos Ojito Y qué pasó Le suben todas las stats Y qué pasa con EA Le bajan la media general Muy bien Aplausos para EA Sports Que la está haciendo muy bien Le suben en todos los puntos la media Y la media general se la bajan Para seguir En movimiento de skills Sigue con los 5 movimientos de skills En pierna mala tiene 4 Así que va a estar bastante bien Fernández O jugar muy hábil Va a estar muy chetado En el FIFA 15 tenía 5 y 4 también Así que estamos muy bien Los índices de ataque Lo tiene en medio Y defensiva en medio Así que también está bien La velocidad Bueno la edad 28 años Y la estatura de 1,78 Que está bien para un volante Una de las estadísticas más importantes Vamos a pasar a recalcarlas En el FIFA 16 va a tener 81 de pase 84 de dribling Que va a estar muy bien En defensa y cabezazo Están rojitos Así que no va a estar tan bien En visión 81 En agilidad 80 Y en balance 82 Un jugador que no tiene mucho físico Pero va a costar bastante tumbarlo Así que yo creo que dentro de todo Está bien buena esta carta de Matías Fernández Se adecua a lo que está haciendo hoy en día En la Serie A Pero como siempre Ea en vez de subirle la media Porque le suben todos los stats ¿Qué hacen? Le bajan la media general a 77 Vamos a continuar con El segundo jugador Que es Gary Medel Aquí Yo me pongo de pie Y aplaudo Me pongo de pie Y aplaudo a Esport Por favor Por fin Hay justicia en el FIFA 16 Por fin hay justicia Con este Pero tremendo Que tremendo jugador De Chile Una de las figuras De la Copa América Uno de los jugadores Predilectos de Mancini Ojo Que Mancini dijo que si tuviera 11 jugadores Como Gary Medel Lo ganaría todo Para que se den cuenta De la valía que tiene este jugador Que yo nunca lo he visto jugar mal Nunca, nunca Es un jugador Como Decimos acá en Chile Muy perro Que va a todas las jugadas A tope Un jugador que trae muy bien la pelota Un jugador que tiene mucha agresión O sea Mucha agresividad Agresión también tenía antes Mucha agresividad Así que Este Alexis Perdón Este Gary Medel Está muy bien Que le hayan subido de 76 A 81 Nada más y nada menos Que 5 puntitos de media Le subieron Vamos a pasar un poco A desglosar la carta Momento de skills Tiene 2 Ya que Medel No es un jugador Que haga muchos skills De pierna mala Tiene 4 Que está bastante bien Medel juega bien Con las 2 piernas En las estadísticas Vamos a ver En ritmo Tiene 76 Y 76 Bastante bien Para un MCD Ya que Medel No es muy rápido Pero tampoco es lento Así que está muy bien En 76 En tiro Le bajaron De 65 A 51 La verdad que Medel Tampoco no marca muchos goles Pero parece que los de A No vieron el golazo Que le metió a Perú En las semifinales De la O sea A quien le metió ese gol A Bolivia Perdón A Bolivia En la fase grupo de la Tomamérica Donde se la pica Al arquero por encima Que estuvo muy bien ¿Qué más? En pase tiene 69 Le subieron ahí 7 puntos Muy bien También se condice Con lo que es la realidad La carta de Gary Medel El dribbling Le subieron En 3 puntitos La defensa Se la subieron en 1 punto Y ojo al físico Ojo al físico Que trae Gary Medel De 86 89 Está pero Que muy muy bien Vamos a ver las estadísticas In game Del físico Va a tener 77 de aceleración 63 de agilidad 92 de balance 90 de salto De jumping Va a estar muy bien Y la verdad que Medel Tiene muy buen rechazo En la realidad Así que está muy bien En las reacciones 81 En el print speed 76 En strange Que sería fuerza 86 Y en esta mina 92 Así que este Medel Va a estar muy muy Pero que muy bien Para la Para la Serie A Lo único que se queda corto Medel Es el tiro Ya que no marca Muchos goles Pero en cuanto a las estadísticas Defensivas Va a estar muy bien Incluso yo creo que Si juega bien Gary Medel Va a sacar cartas De defensa central Por Chile Y Así que Está muy bien Ahora vamos a pasar un poco más A la figura de Chile Acá Terminamos con Medel Y ponemos a Alexis Sánchez Alexis Sánchez Que le subieron dos puntos de media De 84 86 También se hace justicia De acuerdo a lo que hizo En esta temporada En el Barcelona En el Arsenal Perdón 4 3 De skills 3 De pierna mala Se mantiene igual que en el FIFA 15 Vamos a revisar las estadísticas in game Tiene 87 de ritmo 88 En el FIFA 15 Le bajan un punto de ritmo Pero le suben las medias general 83 de tiro Le suben un punto el tiro Ahí por lo menos le suben el tiro En pase También le suben el pase en 3 El drible se lo bajan La defensa se la mantienen igual Y el físico se lo suben En bastante Así que se va a notar El poder físico de Alexis Sánchez En índice de ataque Alto Y en Indefensivo medio Va a estar O sea, perdón En índice de ataque alto Y defensivo alto Eso va a generar que esté un poco Fuera de posición en las jugadas En el FIFA 15 Tenía En defensivo medio Pero yo creo que también Dentro de todo lo que se cabe Está bien Ya que Sánchez se compromete bastante En tareas defensivas Así que así va a quedar esta carta O ya más bien quedó esta carta De Alexis Sánchez Que yo creo que hace justicia En subir esos dos puntos de Esos dos puntos de media Y para terminar Tenemos a Arturo Erasmo Vital Que se mantiene Ah, que estoy hablando De 85 Pasa a 86 En el Bayern de Munich Tiene Le bajan en ritmo En dos puntos Pasa de 79 A 77 En tiro Le suben un punto En pase se lo mantienen igual En dribbling se lo mantienen igual Defensa le suben en dos Y en físico se lo mantiene igual Las estrellas de skill 3 Y pierna mala 4 Igual que en el FIFA 15 Ya pasando a las stats Ingame En las verdes Que son las más destacadas Con las azules Tenemos en pase 88 80, perdón En dribbling 81 En defensa 83 En cabezazo 83 Un jugar que es muy completo En agresión 90 En posición de ataque 80 En intercepciones 88 En visión 82 En jumping 82 En reacciones 87 En stamina 93 En fuerza 75 Que van a ser una de las estadísticas Más Destacadas El shot power 83 La verdad que no está mal En penalti 86 Ya que marca bastante goles de penal Así que no está mal En dribbling 81 Que también no está mal Así que yo creo que esta carta Sin lugar a dudas Va a ser una de las más utilizadas En la Bundesliga En el FIFA 16 Ya que como podrán observar Las estadísticas están bastante Bastante equilibradas Tienen casi todas arriba de 80 4 arriba de 80 Y 2 casi llegando a las 80 Así que Está bastante bien Un jugador que va a ser No tan rápido como en el FIFA 15 Pero que va a tener Sin lugar a dudas Un buen físico Buena defensa Buen dribbling Bueno Este sería más que nada Todo el análisis Más Al callo de Arturo Vidal Y de todos los jugadores de Chile Que van apareciendo En estos días En el FIFA 16 Nos faltarían Algunos jugadores Como Bravo Puede ser Mauricio Isla Que aún no se revelan Las estadísticas Así que cuando vayan saliendo Vamos a ir analizándolas Yo creo que uno de los principales Cambios Y que me alegra mucho Es el de El de Gary Medel Como podrán observar Que pasa de 76 a 81 Un jugador que sin lugar a dudas Uno de los mejores Jugadores de Chile Y también es muy importante Para Roberto Mancini En el Inter de Mila Si te gustó el video Si te pareció Bueno El análisis De estos jugadores de Chile Puedes suscribirte A mi canal Y puedes dejar tu like También puedes comentar Abajo En la sección De comentarios Que te parecieron Todas estas modificaciones En Tanto en stat Y en stat in game De los jugadores de Chile Nos estamos viendo En una próxima Amigos Adiós Adiós